Derecha, derecha. Vamos. ¡Dalero! 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 ¡Dalero, Lok! Tranquilo, tranquilo ¡Arriba! ¡Vuelve, el dije, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bien, dale! ¡Vuelve! 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 ¡V сам! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paraíto! ¡Paraíto! ¡Listo! ¡Se equivoca! ¡Se equivoca! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Vamos otro vez! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Fue el malón! Noy! Qué no cabece! ¡Que no cabece! Esa vaina ¡Justa! ¡No te dejes! ¡Nola! ¡Falta! Juelto juez ¡Mirale! ¡Micole! ¡ ¡Mistañame! ¡Eso! ¡Ahí está bien! ¡Mírala! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mírale! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Vamos! ¡Que pase! ¡Ayuda a pasar! ¡Ayuda! 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 ¿Hay alguien, Bojo? ¡Eso! Ahí está bien, ahí está bien! ¡Cierto! ¡Aquí se ve la 9! ¡Aquí se ve la 9! ¡Soy con los hermanos! ¡Hay que hacerlo, hermano! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Ahí sí! ¡Ahí vamos! ¡Aquí se ve! ¡Vamoooos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, lad auch! ¡Vamos der Abiertos, vieron! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!